¿Cuál es la lucha para entrar en el playoff? Vamos a hacer todo posible para que recuperamos esta derrota que sufrimos en nuestra casa con la una victoria en el campo de Alicante. Evidentemente esto no va a ser nada fácil porque jugamos con un equipo que en su cancha es muy sólido, que quizás últimamente no tiene resultados como en principio de temporada, pero sigue jugando en buen nivel, que sus jugadores saben que se juegan mucho y va a ser un partido difícil. Evidentemente que la derrota de otro día nos duele porque creíamos que podemos ganar, pero como dijiste bien, pues no puedes lamentarte mucho porque el próximo partido es igual o más importante como fue el sábado. Bueno, me acuerdo, solo el partido de Valencia que hemos ganado, que fue un partido que hemos jugado muy bien, me acuerdo. Me quedó en cabeza que estuvo en este equipo Pablo Prigión y estuvo Lurro, pero no me acuerdo, fíjate, el partido en Alicante como hemos acabado. ¿También ganaste si hiciste un partido? Bueno, este partido no me acuerdo, me acuerdo de Valencia. Sí, sí, evidentemente. Primero es intentar ganar partido, un punto, un punto. Si se puede ganar básquet, creo que perdemos de tres, ¿no? De tres en casa. También sería muy importante, pero evidentemente primero hay que jugar un partido donde hay que pensar la victoria como más importante. Me explico que luego si se presenta oportunidad de ir por básquet a verás, sí, pero no vamos en este plan, por ejemplo, si ganamos un punto y vamos a ir a jugar rápido para meter canastas, porque si ganamos de tres, ganamos partido de cuatro y es una verás. No, primero hay que aguantar a victoria. Ojalá que tenemos una oportunidad que estamos ganando y que está en nuestras manos ganar o ir por más. Pues, evidentemente, primero es ganar partido porque tiene doble valor, porque juegas con un rival directo y fuera de casa. Bueno, no, es un equipo que tiene capacidad de la plantilla muy alta, que tiene un poco de todo, tiene base que está muy experimente. Ahora se ha recuperado otro base que le ayuda mucho y muy buenos tiradores. Es un equipo que tira de tres muy bien. Muchos partidos tiran más tiros de tres que de dos, que es un equipo peligroso, porque si entra en una dinámica de meter, pues hace daño a cualquiera. Luego tienen una idea en defensiva de muchas ayudas, tiran mucho, y el equipo que juega contra ellos tiene que estar muy decidido y muy concentrado y tener decisiones correctas, tomar decisiones correctas. Quiero decir, si dudas mucho con ellos, intentas cuando estás solo hacer algo más, es complicado. Es un equipo que te permite algunas cosas, pero hiciera muy bien otras. Y con este equipo hay que jugar duro, intenso, con mucha decisión, sobre todo en ataque. Bueno, estos dos jugadores que estuvieron dos meses fuera de cancha, y cuando dos jugadores están mucho tiempo lesionados como fueron ellos, es muy complicado que tienen una regularidad que todos deseamos. Evidentemente esto perjudica mucho el equipo, porque son dos jugadores que hemos pensado que nos pueden dar un salto de calidad, pero cosas son como son. Físicalmente Markovic está recuperado, Ogliwey también, pero lo repito, es cuestión de mucha inactividad, que unos dos jugadores que están tanto tiempo fuera de cancha no tienen esta dinámica deseada, y no están con nivel deseado, evidentemente, pero vamos, físicalmente están bien. Sí, evidentemente. Bueno, contra Caja Laboral ha sido un partido duro, en una manera diferente que puede ser el partido con Lucentum. Sabíamos que va a ser partido duro con Caja Laboral, que es un equipo que contra equipos grandes se motiva y juega duro, pero esto ya es historia. Hablar de este partido no tiene sentido, porque partidos vienen pronto y son muy importantes todos, como para lamentarnos ahora de pasado. Yo creo que Alicante es un partido quizás más importante por la clasificación, por el hecho de que jugamos con un equipo más cercano a nosotros, en la tabla clasificatoria, y tiene doble valor, repito. Pero, como todos, hasta final de temporada hay suficientes partidos como saber de que si tienes una buena dinámica entras en playoff, que es nuestro objetivo. Primero, lo repito, hay muchísimas jornadas más como para pensar que vamos a poder hacerlo. Esto nos pone propia competición en nuestro sitio. Si tenemos una racha de unos cuantos partidos ganados seguidos, pues podemos pensar que podemos llegar más lejos posible, incluso luchar para estas plazas que mencionaste. Pero ahora mismo es muy complicado hablar sobre ello, porque, sobre todo porque tenemos, y hemos sabido que en principio ya tenemos un calendario un poco más difícil, que luego en la Liga ACB todos los partidos son difíciles, pero evidentemente jugar en poco corto tiempo con equipos como Caja Laboral, Real Madrid, Barcelona, Unicaja, son partidos que no son fáciles, pero luego vamos a último tramo de temporada, tener sobre papel partidos más asequibles, y vamos a ver cómo llegamos nosotros para afrontar este tramo final, porque yo creo que al final el equipo sigue creciendo y hace cosas bien, pues puede tener esta dinámica de ganar unos cuatro o cinco partidos seguidos y meternos donde todos deseamos. Sobre Terbys, yo creo que siempre cuando se juega un partido de esta rivalidad, que son dos ciudades muy cercanas, pues es algo bonito para aficionados y para los jugadores. He vivido muchos partidos de este tipo, y en mi tierra, y en España, y en Turquía, pues siempre es diferente cuando se juega un derbi, ¿no? Bueno, yo creo que nos ha dolido mucho derrota, pero lo repito, sería malo si no nos duele la derrota, sería malo si somos indiferentes a perder, sobre todo en casa, pero lo repito, vamos a ver mañana la reacción de los jugadores después de perder con caja laboral, y vamos a presentar, el partido se presenta muy igualado, muy intenso, muy importante, y ya vamos a ver cómo jugamos con la presión. También ellos tienen presión, porque si los ganamos, pues ya estamos muy cerca de ellos, con un calendario bastante favorable para nosotros, y me imagino que también ellos van a tener una presión a Nyanilla.